Y me llama la atención porque la verdad que la naturaleza tan bella que se ve aquí en la ciudad de Cartagena es algo que no hay nada que envidiar a ninguna parte del mundo. Y dice así la frase, mira profundamente en la naturaleza y entonces comprenderás todo mejor. Eso lo dijo Albert Einstein. Yo recuerdo que hace mucho tiempo tomé unas clases de yoga y mi profesor de yoga siempre decía procura cuando estés muy estresado acercarte a un árbol, a las cosas verdes y observar la naturaleza. Eso baja muchísimo el estrés. Y es verdad, cuando tú estás rodeado de tanta naturaleza tú sientes una paz absolutamente tremenda.